El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Consejo Distrital, Luis Arismendi, anunció que fue aprobado el proyecto de acuerdo de presupuesto de Barranca Bermeja para la próxima vigencia fiscal, además de una adición presupuestal y de otras iniciativas. Acabamos de aprobar cuatro proyectos importantes para la ciudad. Primero que todo, el proyecto de acuerdo 013, que tiene que ver con el presupuesto general para el año 2021, aprobado por 553 mil millones de pesos. Es una noticia importante porque de esta manera el alcalde Alfonso Ejá tendrá herramientas para poder llevar a cabo su plan de desarrollo. Segundo, el proyecto de acuerdo 014, que adiciona recursos al presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020 del 1 de enero al 31 de diciembre del presente año. Por su parte, el concejal Luis Manuel Toro, ponente del proyecto del presupuesto, indicó que el monto del mismo es de 553 mil millones de pesos. Como ponente, tengo que decir que llegamos a una cifra muy real de 553 mil millones de pesos, pero también decirle a Barranca Bermeja y al gobierno distrital que es una herramienta más que se la aprueba desde el Consejo para que pueda cumplir ese ambicioso plan de desarrollo que fue planteado a toda Barranca Bermeja. Nos sentimos orgullosos de poder ser partícipes en el desarrollo de esta nueva ciudad que queremos construir entre todos. El Consejo hoy no es un palo en la rueda, el Consejo es un facilitador para que el gobierno distrital tenga todas las herramientas y pueda llevar el bienestar a cada uno de los habitantes de Barranca Bermeja. Vale decir que estas iniciativas que ahora pasan a sanción del alcalde distrital fueron aprobadas por la Corporación Edilicia de forma virtual por causa de la pandemia del COVID-19.